Vamos al tema que nos compete hoy, que es de Kenneth Arnold. Bueno, vamos a contextualizar un poco quién es Kenneth Arnold. Bueno, vamos ahí con la presentación. UFO Files. Muchísimas gracias al señor controlador. Bueno, Kenneth Arnold nació el 29 de marzo de 1915. Es un piloto privado. ¿Ya? Y el 24 de junio de 1947, él estaba volando sobre el monte Rainer. ¿Está bien dicho, Marcelo? Si no me equivoco. Monte Rainer, sí, sí. Muchas gracias. Bueno, este monte tiene una altura de 4.392 metros sobre el nivel del mar. Lo que él estaba haciendo, estaba piloteando, estaba sobrevolando esta zona. Cuando a él le llega un comunicado por radio, en el cual están ofreciendo un rescate de 5.000 dólares por encontrar una nave, o sea, un avión militar, que es exactamente un avión que trasladaba Marines. ¿Ya? Y sobrevolando esta zona ocurre un fenómeno en especial, que Marcelo nos va a explicar más a fondo. Marcelo, te doy el espacio. Bueno, mira, antes de comenzar con esto, con este caso específicamente, y te lo digo por experiencia, siempre a veces cuando en entrevistas o algunos reportajes también de televisión donde se abarca este caso, siempre se habla del comienzo de la era moderna de los OVNIs, 24 de junio de 1947, cuando Kenneth Arnold logra divisar estos nuevos objetos brillantes. Pero sucede muchas veces que no se ahonda en este hecho. Solamente, como bien te digo, se hace hincapié en el inicio de la era moderna de los OVNIs. ¿Por qué te digo de la era moderna de los OVNIs? Porque a raíz de este avistamiento se comenzaron a realizar una serie de reportajes, también obviamente en Estados Unidos comenzaron lo que fueron los proyectos de investigación. El más famoso fue el proyecto Libro Azul. Eso también hay que considerar. Entonces comenzó toda una corriente de noticias, de entrevistas a estos personajes, que obviamente también decían ser contactados. Yo creo que eso también da pie para otro programa. Pero enfocándonos en lo que es el caso de Kenneth Arnold, hay un dato curioso, muy curioso, fíjate. Porque él, cuando comienza a dar su entrevista, mejor dicho, a los diarios de esta época, de que estoy hablando del 25, 26 de junio de 1947, él no hace mención a objetos no identificados, sino él hace hincapié en que vio aviones. Mira qué curioso. Es decir, el avistamiento que tuvo él no lo cataloga inmediatamente como de anómalo. Es un detalle a tener en cuenta. Lo que sucedió fue que a posterior, Bill Becket, un periodista que le hace la entrevista en el diario de Oregon, le hace la entrevista, y Kenneth Arnold, con la finalidad de poder demostrar cómo era el tipo de movimiento de estos nuevos objetos, él dice que cuando uno lanza un plato sobre el agua. O acá en Chile decimos que cuando uno tira una piedra, si te das cuenta, una especie de huello, va siendo como zapitos sobre el agua. Entonces, claro, Kenneth Arnold dijo, sí, puede ser que era como plato sobre el agua. Entonces, ¿qué hizo el periodista? Tomó ese término de plato y lo, digamos, lo ingresó ahí, digamos, a la entrevista. Y así se comenzaron a difundir diversos, digamos, diversas informaciones donde catalogaban que Kenneth Arnold vio nueve platos voladores. Es un dato muy curioso también a tener en cuenta. Ahora, como siempre suele suceder, siempre hay voces escépticas, porque tratan de cierta forma de poder analizar o tratar de explicar qué vio Kenneth Arnold durante ese minuto. Porque fíjate, se dijo que en un minuto podrían ser prototipos experimentales. En este caso, aviones a la volante. Pero hay un dato bastante particular. También se mencionaron los aviones, las tortas voladoras. Fíjate el término que estoy mencionando, las tortas voladoras. Era una especie de avión, digamos, que tenía todo su cuerpo circular. Era redondo. Volaba, si mal no recuerdo, a una velocidad de unos 500 o 600 kilómetros por hora. Pero Arnold, en su relato, él mencionó un detalle bastante particular. Que él dice que estos objetos volaban cerca de 1.200 millas. ¿Qué vendría a ser? La conversión vendría a ser como 1.930 kilómetros por hora. Imagínate. Entonces, aquí hay algo, muchas veces, como que no cuadra. La torta voladora, como bien digo, volaba a 500 kilómetros por hora. Y un avión, la reacción obviamente, tiene mucha velocidad para lo que vio. Entonces, claro, a partir de ahí, cuando Kenneth Arnold ya difunde de forma masiva, o mejor dicho, los diarios, comienzan a publicar todo este relato, salieron voces escépticas. Por ejemplo, yo me recuerdo a un piloto de la United Airlines, que se llamaba Alex Smith, y él tenía una hipótesis bastante particular. Porque este piloto de United Airlines decía que Arnold lo que vio fue un reflejo de su panel instrumental sobre el vidrio del avión. O sea, imagínate, aquí volvemos a un debate que como un piloto se puede, digamos un piloto civil que tiene varias horas de vuelo, como un piloto civil se puede confundir con ese tipo de detalles. Imagínate un reflejo. Es bastante curioso por decirlo menos, pero de alguna manera estaba la intención de tratar de explicar de manera racional lo que había visto. Y había otro personaje que me recuerdo, fueron dos meteorólogos, uno de la Universidad también de Oregon, que él decía... A ver, él se llamaba... Hugh Prevett. Él decía, fíjate, que lo que vio Arnold en ese minuto era una... A ver, ¿qué es lo que era? Fue una visión persistente. Y aquí entramos a una hipótesis mucho más rebuscada. ¿Por qué? Porque él decía que al mirar el sol, había quedado entre comillas como encandilado. Y eso, después de mirar al sol, cuando veía ese horizonte, veía una especie como de luminarias, que obviamente eran causadas por su retina. Mira qué curioso. Es decir, siempre nosotros tratamos, abordamos en ufología, siempre abordamos la posibilidad de analizar bien el caso, la hipótesis. Hay hipótesis que obviamente son de trabajo, que son mucho más cercanas para poder tratar de discriminar o buscar ciertos resultados que explique el avistamiento. Pero, por otro lado, también hay hipótesis que son un poco más lejanas. No estoy diciendo que no entren, digamos, en una investigación, en un periodista que viene, digamos, bien concienzudo. Sino que el tema está en que esta hipótesis era bastante como alejada. Es decir, ya... ver el reflejo que Arnold hubiera visto reflejos producto del sol, ahí como que no coincide mucho. Pero había otro. Había otro meteorólogo, que era asistente también, quien decía que lo que vio eran unas... como unas ventiscas. Y esa ventisca levantaba nieve. Entonces, esa ventisca, a reflejarse con el sol, con los cristales de hielo, era lo que había visto Arnold. Entonces, claro, tal cual como te mencioné hace poco, las hipótesis muy rebuscadas, que están bien, yo no estoy negando, no estoy diciendo que sean malas, sino que son bastante rebuscadas. Ahora, la hipótesis, yo creo, del avión, en este caso, el ala volante, yo creo que podría ser, porque los vuelos de prueba, si mal no recuerdo, de esta ala volante, comenzaron en octubre del 47. Y esto fue el 24 de junio de 1927. Entonces, claro, hay como un acorde de fechas de preparación. Entonces, claro, pero aquí no coincide, digamos, el tipo de vuelo que bajaban y subían, todos juntos, a una velocidad bastante grande también. Entonces, es un caso, para mí, y para muchas personas que siguen toda esta temática ufológica, es como un caso emblemático. Eso es lo curioso. Perfecto, Marcelo. Mira, con todas las hipótesis que tú me nombras, yo, junto con el estudio, tenemos unos respaldos visuales sobre los prototipos de aviones que podrían haber sido confundidos por Kenneth Arnold, lo que tú nos comentabas en un momento. Lo que podemos ver acá es como un tipo de boomerang, la imagen que describe Kenneth Arnold a través de su dibujo. Y acá tenemos la imagen de un avión. Eso. Tú podrías decir, exactamente, ¿este qué tipo de avión estamos viendo en este momento, Marcelo? Ah, aquí estamos viendo la torta voladora, ¿o no? Esa es la torta voladora. Que te digo que no cumplió todas las cosas, digamos, no reunió todos los requisitos para la guerra. porque obviamente ahí estamos viendo un video que es muy bueno porque de esta forma la figura que tenía este avión era fácil, blanco para las armas antiaéreas. Imagínate, era prácticamente que tú tiras a un sombrero al aire y le dispararas. Era prácticamente, y aparte del vuelo muy lento, no sirvió. Bueno, cabe señalar que en ese tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, comenzaba todo esto de la Guerra Fría, científicos alemanes, recordemos que se fueron a Estados Unidos, fueron llevados a Estados Unidos como una manera de potenciar toda la carrera aeroespacial. Y tampoco nos quedó exento todos estos prototipos experimentales que estamos viendo. Recordemos que en Canadá también, con el pasar de los años, se creó como un platillo volador, el denominado Abrocar, que Estados Unidos también cobró la patente. Pero obviamente fue a nivel experimental, no alcanzó mucho revuelo. Volaba, creo que, valga la redundancia, volaba como a 3, 4 metros del suelo, más encima iba, digamos, con una especie de cordero que lo ayudaba a los rotores. Te digo, por eso siempre estos casos, el caso de Kenneth Arnold, puede pasar el tiempo, pero lo que juega en contra, como bien digo, es el espacio. O sea, tenemos mucho tiempo, como digo, poder volver a rebuscar, también, obviamente, en el extranjero es imposible a veces buscar el dato exacto. Entonces, claro, al no tener ese dato exacto, muchas veces estos casos quedan abiertos. Pero con los detalles que hemos comentado, yo creo que siguen siendo los casos más emblemáticos y por qué no decirlos para mí, entre comillas, como casos abiertos. Por ahí también se dijo, hablando de la hipótesis, bastante racionales que dijeron algunos, habían dicho que Kenneth Arnold vio gansos, una bandada de gansos, que obviamente el sol reflejaba sus alas y es el brillo que vio. O sea, mira, acá igual yo he realizado algunos ejercicios con aves a distancia, pero no tiene ese reflejo, entre comillas, metálico que decía Kenneth Arnold, porque fue un reflejo bastante potente. aparte del tipo de movimiento se notaba que eran unos cuerpos bastante grandes, según relata Arnold. Oye, ¿sabes qué? Me sorprende esa hipótesis final que tú nos comentas, que es el tema de las aves, porque si, seamos abogados del diablo, así, tenemos un piloto que, primero, es un piloto privado, que tiene horas de vuelos y es un profesional, no cualquier persona puede sacar una licencia para pilotear y que se le juzgue tanto por este avistamiento que en un momento él también, como tú nos comentas, lo vio como algo, o esto puede ser, lo analizó muy bien, pero después ya de un análisis él diga, ¿sabes qué? Esto no es nada lo que yo he visto. Claro. Es interesante que después de tantos años, y de hecho quiero hacer un paréntesis acá, yo recuerdo haber comprado la revista Conozca Más, que era una revista que por excelencia sí le hablaba de todos los temas de fenómenos paranormales ucológicos y estaba la revista 50 años del fenómeno OVNI, era una editorial que estaba dedicada 100% al fenómeno OVNI como como celebrando estos 50 años del fenómeno y en portada salía Kenneth Arnold porque se hablaba de que él le había dado como el pie a llamar los platos volantes o platos voladores y qué curioso que tú me digas ahora que no fue él sino que fue un periodista que tomó esta observación de Kenneth Arnold y la tiró así como al periódico y que haya repercutido durante todos los años porque pasamos a hablar de los platos voladores las películas de los platos voladores es sorprendente que este caso aún siga existiendo o sea siga marcando tendencia mira Marcelo y antes de continuar disculpa que te interrumpa yo tenemos acá en producción unas citas de Kenneth Arnold y el dibujo con el que le explicó les leo vi una hilera de extrañas aeronaves que se aproximaban al monte Rainer con gran rapidez creo recordar por aquel entonces descubrí su formación comparándola con la cola de una cometa china parecían volar de forma escalonada no obstante al mirar los objetos que se detectaban sobre el cielo y sobre la nieve del monte Rainer según se aproximaban no conseguí discernir colas en ellos y lo cierto es que yo nunca había visto un avión sin cola aquellos objetos eran de un tamaño considerable conté hasta nueve los brillantes destellos que surgían de su superficie y que al principio supuse que eran reflejos del sol eran pulsantes y al mismo tiempo los aparatos se balanceaban parecían volar tan fácilmente de lado como en posición plana pasemos a la siguiente imagen bueno esto es lo que nos comenta Kenneth Arnold al momento de volar y su relato de aquí pasamos al dibujo y esto es súper interesante porque lo dijo a los 17 días que ocurrió el evento habla de esto mira si lo vemos desde arriba como se dice aquí en la imagen la forma de boomerang no aparece en ningún lado esta la que vemos en el lado izquierdo es la imagen vista desde arriba y la derecha es cuando lo ve de costado o sea como vista frontal así se veía el objeto este fue el dibujo de Kenneth Arnold que de hecho está en el texto de su declaración increíble buenísimo si te das cuenta José si te das cuenta el dibujo que hace Kenneth Arnold es más parecido al avión a la torta voladora que le decimos un término bastante concreto con su tipo de forma pero el reflejo ese es el punto también la velocidad que llevaban yo recuerdo que la torta voladora tenía un desplazamiento de aproximadamente como dije adelante entre 500 y 600 kilómetros por hora pero según Arnold como bien digo la velocidad es que de los objetos que vio él aproximadamente alcanzaban 1200 millas que como bien digo eran aproximadamente como 1930 kilómetros por hora imagínate ahora yo no quiero dejar pasar fíjate tal cual como comenté al principio siempre se habla de este caso emblemático que marcó la era moderna de los zombies pero que pasaba como bien dije adelante que pasaba con ciertos pasajes de lo que fue digamos el estrellato entre comillas de Arnold y digo estrellato porque comenzaron a salir varios reportajes en periódicos durante esa época y él en parte decía que era prácticamente le era difícil caminar en la calle sin que alguien se le acercara y lo comenzara a comentar lo que esa persona había visto aparte lo otro de recibir muchas cartas él dice que recibía cartas llamados telefónicos de todo el mundo y le decían sabes que yo también vi algo muy parecido y Arnold con el pasar del tiempo se comenzó como a molestar de cierta forma porque él claro aparte de reivindicar digamos su avistamiento él pensó dijo y si muchas más personas también vieron algo inusual en los cielos que lo que vi yo pero también había otra otra parte que él mencionaba que todos esos reportes no podían tener una credibilidad 100% él decía que un porcentaje muy mínimo de esos reportes podrían tener algo extraño en los cielos imagínate o sea estamos hablando de una época como que recién comenzaba a despertar todo esto el boom de los platillos voladores entre comillas y claro Kenneth Arnold podemos decir que fue la figura fue la estrella digamos de la época y claro mucha gente se veía plasmado en su persona algo muy similar de lo que habían visto pero él ya después fue comenzó como bien digo ser bastante retricente con todos los reportes que le llegaban yo creo que fue ya con el tiempo yo creo que se fue molestando un poco porque ya prácticamente nos lo dejaban tranquilo entonces claro fue un poco el resultado de la fama ciertamente que tomó digamos al decir lo que había visto yo creo que fue una fama inesperada yo creo que él nunca nunca se imaginó el revuelo que iba a causar en esa época y hasta el día de hoy mira hasta el día de hoy estamos en 2021 y todavía estamos hablando de Kenneth Arnold imagínate tratando de de posar algunas hipótesis algunas ideas contrastar algunos datos pero como bien digo no deja de ser interesante el caso Marcelo ¿sabes qué? qué buen hincapié diste ahí con el tema de la fama con el tema de que él no esperaba esta respuesta de la gente o de que su avistamiento fuera tan quizás polémico o tan que la gente se sintiera identificada con él y también dar un punto que Kenneth Arnold igual invitaba a que uno debería ser neutral esto puede tener lógica y esto no esto es súper importante porque hablamos de una persona que no es excepcionalista sino una persona sumamente neutral pero esto es súper importante porque ahora que tú hablas de que él vemos que se molestó con el tiempo lo que investigamos nosotros es que después de un tiempo él se alejó de todo pero tenemos acá en el programa un registro 30 años después de lo sucedido no te creo no te creo no te creo en ufotix así que los vamos a invitar a ver un registro visual de la televisión norteamericana 30 años después del evento pero antes de pasar al video invito a la gente a que si quiere comentar están bienvenidos a comentar aquí en el chat de facebook a poner sus comentarios sus saludos y si han tenido alguna experiencia también la ponemos ahí y vamos a estar viendo los mensajes y los seleccionados quizás los ponemos en la pantalla así que vamos al video de Kenneth Arnold por favor an ordinary man in an ordinary street in America but this man started the 1947 wave of sightings that swept the world when he claimed to have seen from his mountain rescue plane nine disc-like objects roughly 45 miles away flying at a speed of approximately 1500 miles per hour near Mount Rainier Oregon the date June 24 1947 later when asked by a reporter to describe how they flew Arnold said their motion was like saucers skipping over water in the papers in the papers the next day we have dutifully reported these things and we have to have 15 million witnesses before anybody is going to look into the problem seriously well this is utterly fantastic this is more fantastic than than flying saucers or people from Venus or anything as far as I'm concerned yeah vemos Kenneth Arnold bastante molesto what do you think of this Marcelo of his words microphone Marcelo you are desactivated with the microphone there well there we we Kenneth Arnold at an age advanced and the pacience is so imagine 24 es uno del 47 con una serie de entrevistas entrevistos también obviamente claro muchos no le creyeron o no le siguen creyendo prácticamente este caso yo por ahí te lancé también lo que fueron las hipótesis bastante rebuscadas como la ventisca de nieve que levantó un poco de nieve se dio reflejada los mismos reflejos instrumentales en el panel del avión bueno o sea yo siempre digo siempre es necesario abordar todas las hipótesis todos los datos detalles para alguna manera emplazar una investigación un peritaje bastante acabado y que de cierta forma también lo muestra el público reúna esa cantidad de detalles que muchas veces pasan por alto sabemos que detrás de la ufología hay mucho hay mucho negocio seamos directos hay mucho negocio entonces cuando un caso puede tener una explicación convencional muchas veces esa misma se deja de lado haciéndole un flaco favor a lo que es la ufología racional a la ufología de investigación o a los mismos ufólogos que de alguna manera tratan de de tomar la ufología de manera bastante seria entonces claro uno se encuentra como con un paredón ahí entonces siempre la idea de estos casos y es lo que la tónica que va a tener este programa Ufolic es el poder tratar de enfocar todos estos casos de diversos puntos ¿no es cierto? el punto racional el punto también ufológico claro porque muchas veces también tener un lado escéptico o de mucha duda que hace también pasar por altos detalles al igual como lo es la creencia entonces aquí lo mejor es tener un término medio escuchar ambas partes para alguna manera hacerse una idea como bien digo de qué sucedió en su minuto pero yo insisto ya llevamos más de 70 años hablando de Kenneth Arnold y y de alguna manera nos dejó un avistamiento que hasta el día de hoy genera debate hasta el día de hoy ese motivo de programas como Ufolic y muchas digamos muchos reportajes pero insisto esto abre también lo que es la temática de la ufología aeronáutica cuando muchos pilotos también dicen ver objetos claro por un lado tenemos Estados Unidos siempre estamos recibiendo cantidad de informaciones del extranjero pero qué pasaba en Chile durante esa época te estoy hablando el 47 el 50 el 60 entonces claro a veces le hacemos ponemos más oído afuera pero en nuestro territorio también han sucedido casos muy notables excelente Marcelo porque eso mismo te iba a consultar porque cuando uno hace una vista hacia afuera tendemos como a creer más lo que como tú dices viene del extranjero hoy en Estados Unidos se vio este ovni y hay una investigación profunda y en Chile se ve algo y es como que ah sí se vio y vamos con Estados Unidos y vamos con claro quizás no sé si está mayor potenciado el tema de la ufología en el extranjero pero aquí en Chile como tú dices tenemos casos similares a los de Kenneth Arnold registros existe algo como casi de este nivel sí mira bueno para contestar de cierta forma tu pregunta Estados Unidos sabemos que es una maquinaria pero potente en cuanto a la creación de reportajes y también de investigaciones yo lo hablé al principio proyecto de investigación está Libro Azul está el proyecto de la Universidad Colorado a mediados del año 66 que fue dirigido por Edward Condon que de ahí también se conoce el comité a través mediante su API o Condon el comité Condon y en cierta forma también fueron bastante críticos a la hora de poder analizar todos los casos que quedaron del proyecto Libro Azul recordemos que el proyecto Libro Azul se creó el año 52 y terminó el 66 y de ese año pasa a mano de este comité de un panel de científicos ahora también fue bastante criticado porque se dice que este panel de científicos ya tenía una predisposición a negar el fenómeno entonces claro por ahí también se colaron algunos casos que pudieron haber tenido una explicación o no una explicación mejor dicho racional pero ellos lo dieron prácticamente de baja pero afortunadamente hay algunos investigadores que abordaron digamos la situación y de ese comité hablando lo mismo esto de Kenneth Arnold hay un caso que ocurrió el año 56 en Inglaterra en en Truffaut en la cercanía de la base de Ben Waters donde digamos la base comienza a recibir llamados de que había un objeto sobrevolando el área incluso también con registro en el radar pero eso no era todo porque el año 56 como digo salen unos aviones a perseguir este objeto año 56 estoy hablando pocos años después de lo que está en Arnold y ahí cuando llega el piloto digamos al área cercana donde se estaba digamos se estaba manifestando este objeto el piloto lo es y aquí entramos a una etapa de los análisis bastante importante ¿por qué? porque claro por un lado tenemos lo que es el eco del radar la traza que te pueda señalar un radar ahora obviamente esos ecos también entran en una etapa de análisis de investigación porque sabemos que los radares también generan digamos ecos falsos cambio de temperatura ahora obviamente la tecnología de radar ha avanzado bastante y se pueden programar se pueden digamos de cierta forma nivelar digamos el tipo de objeto para que sea detectado un ave porque imagínate un radar que detecte el vuelo de un ave incluso el paso de un auto a cierta altura en una carretera entonces claro es complicado para la persona que está a cargo de la seguridad aérea y claro fíjate que importante el caso radar visual es uno de los casos más emblemáticos y yo le tomo bastante atención porque ese avistamiento del año 56 en Inglaterra el piloto ve un objeto pero es más fíjate que este objeto cuando se va acercando al piloto este objeto según propia declaración de este piloto como digo este objeto salta entre comillas por arriba del avión y se va a la parte posterior y comienza como jugar con el piloto y bueno lamentablemente como siempre suele suceder aquí el avión tuvo problemas de combustible y tuvo que volver a la base pero ese caso en sí quedó inexplicado a pesar que se decían oye el eco del radar sí pero tenemos también el dato visual del piloto que vio un objeto que no se condice con un elemento convencional porque claro yo te dije hace poco del tema de la guerra fría donde había mucho prototipo experimental y claro hay aviones de ala volante como dijimos la torta voladora pero un objeto que comienza a realizar ese tipo de vuelos anómalos hoy yo creo que ahí hay que parar un poco y decir chuta aquí estamos en presencia de algo anómalo que no se puede comparar con un objeto ya sea un avión ojo estamos hablando del 56 no habían drones como los conocemos hoy en día que genera bastantes conclusiones también pero es uno de los pocos casos que digamos que fue rescatado de este comité y quedó como anómalo eso es lo importante entonces esto todos estos datos a nosotros nos sienta a seguir nos sienta por ejemplo a rebuscar ese dato exacto sabemos que hoy en día internet también ha intoxicado mucho lo que es el tema hay mucho programa yo te lo dije hace poco hay mucho programa que en vez de exponer una investigación expone la parte más en su analista del caso entonces claro un caso que también puede ser muy bueno pero por el tema de los ratings también puede ser muy mal abordado entonces un caso bueno también puede quedar fuera pero así como se presentan casos falsos que quedan entre comillas como buenos entonces ahí se produce una idea en el público de que prácticamente hay sectores que niegan digamos los avistamientos y no es así yo creo que hay sectores de la ufología que obviamente tratan de abordar esta temática de manera seria digamos con las herramientas que tenemos a mano entonces claro y por un lado tenemos los que quieren vender digamos que quieren buen chileno una pomada con casos zombies entonces lamentablemente ahí se produce un tira y afloja entonces cuando tú sales explicando un caso dices chuta no tú tienes una explicación convencional hay ciertos sectores del público que se enojan claro dice pero cómo qué va a ser esto claro es que hay datos que se manejan que son explicados por ejemplo mira yo no quiero dejar pasar esto por ejemplo siempre se habla de las zonas calientes de las zonas donde se ven bastante agitamiento entonces ¿qué sucede? hay un grupo de personas otros piden dinero otros no entonces van con la idea de ver algo que está el año en los cielos entonces cuando tú vas con esa predisposición a ver el cielo claro te encuentras con una luz que va cruzando y de inmediato lo traduces a es algo extraño una nave pero está el ansia también de ver ese tipo de objetos de luces que pasan por altos informaciones que son necesarias para poder discriminar lo que se vio porque la mayoría de cosas que se ven en vigilia por ejemplo son satélites artificiales el mismo planeta los planetas que están más brillantes las mismas estrellas fugaces ahora están los Starlink que una serie de satélites y fíjate que es curioso con esto en paréntesis cuando comenzaron todos los lanzamientos de estos satélites de Elon Musk mucha gente me llamó tipo 7 de la mañana a veces en la tarde hoy se están viendo ovnis que van cruzando toda la región cuando tú le decías hoy no pero son satélites artificiales no que los satélites no andan juntos entonces ahí obviamente tú tenías que explicar que es un tipo de satélite que va prácticamente como en un tren se entiende va como un tren avanzando uno tras otro y se van pasando claro entonces la persona al desconocer ese tipo de información como bien digo cae en la confusión rápidamente por eso siempre es necesario calmarse un poco buscar todo ese dato y de alguna manera tratar de entender qué es lo que se ve en su minuto es difícil porque a veces al público no se le pide ser ufólogo científico sino darse el tiempo de escuchar ambas opiniones que interesante todo lo que dice Marcelo porque es verdad uno de repente por tener esta tendencia de querer que existe vida afuera que existe vida extraterrestre o que existen estos fenómenos aéreos que son ahora fenómenos anómalos aéreos uno está con la esperanza de decir si son naves y van tripuladas por seres de otros planetas es tan importante que tú como una persona que lleva años en esta investigación sea tan neutral y diga ojo existe el fenómeno pero también existe el fraude y también existe el problema de la parte visual que el efecto de luz que el planeta Venus que la luna que el reflejo del mar no es llegar y decir esto es un ovni no hay una serie de investigaciones y eso es muy importante que como línea editorial de Ufolix queremos llegar es invitar a la gente que cree como la que no cree ver este programa y entender de que existen dos partes que hay una parte que se hace una investigación vamos a estar tomando temas emblemáticos en los cuales vamos a estar hablando de que existen pruebas y evidencias que dicen esto es tiene un grado de realidad y al mismo tiempo esto puede decir que el caso quizás tiene falencias claro pero sí dime Marcelo sí para contestar también tu pregunta me hiciste el alcance sobre qué había sucedido acá en Chile yo me recuerdo de un incidente que yo yo considero bastante interesante incluso yo conversé con uno de los testigos en este caso Patricio Borrolona que aprovecha enviar un gran saludo que es controlador de tráfico aéreo él estaba en Arica en Chacayuta y él me dice que en un minuto el piloto del avión que iba acercándose a la zona le reporta una esfera luminosa que iba traslándose junto al avión digamos Patricio le pide al avión que encienda sus luces para situarlo digamos un lugar en el cielo para ver dónde venía entonces el avión enciende sus luces anticolesión él toma sus monoculares y comienza a ver este avión y al costado de esta aeronave iba una esfera luminosa y cuando el avión comienza a bajar el banco de nubes dispuesto a saludar perdona lo estoy leyendo saludar no estoy leyendo los comentarios de quien fue parece claro y resulta que cuando baja el banco de nubes la esfera que iba acompañando el avión asciende de manera muy rápida ¿qué estamos hablando ahí? no estamos hablando de aves no estamos hablando de drones hay que situar una época también año 63 que incluso me recuerda también el testimonio de un piloto que en la década del 70 también venía viajando desde Punta Arenas piloto comercial y también logra ver una serie de luces que venían volando junto a él él dice que era una noche bastante diáfana muy calmada y decidieron venirse también por la zona de Puerto Montt y ahí comienzan unas luces a pasar por debajo del avión y él lo reporta también a la torre control e incluso él dice que el copiloto iba comentando como que quién fue un partido de fútbol oye ahí están apareciendo están acá y todos esos detalles te estoy hablando de la ECA del 70 ahora la interrogante que nos queda a todos los que nos gusta esta temática ¿qué habrá pasado con esos audios? o que quizás algunos audios todavía son desconocidos por gran parte del público entonces imagínate cuánto material en audio rico de la ECA del 70 en relación a la temática ufológica puede estar circulando por ahí o estar guardado en un cajón ahí bajo siete llaves pero insisto se han dado situaciones bastante particulares también en Punta Arenas del norte viajamos a Punta Arenas también han ocurrido hechos bastante interesantes aquí tenemos Punta Arenas ahora sí información de tránsito desconocido de acuerdo a observación radar primario a las doce cuatro millas evolucionando en el sector intermedio de Porvenir y Punta Arenas altitud desconocida desplazamiento lento y errático a las doce cuatro millas sí le hago la observación debido a que hace veinte minutos fue observado por parte del piloto de su compañía un objeto desconocido en el sector de Ciudad y Cerro Mirador ahora se perdió el contacto con observación de radar primario estuvo a las doce cuatro millas orbitando y evolucionando en el sector vertical estrecha esto en Punta Arenas micrófono por favor Marcelo exacto tres y media de la tarde tres y media de la tarde a plenos dos días un objeto que se movilizaba bueno ustedes escucharon ahí el audio que se movilizaba de manera bastante errática ahora este video yo lo hice cuando yo colaboraba con el CFA el Comité de Estudio de Fenómenos de los Anómalos ahí saqué unos videos bueno eso obviamente es una recreación que lo saqué de Google para alguna forma graficar lo que supuestamente había en los pilotos ese es el lugar real digamos entre comillas de Google de la zona es bastante curioso ahí está y claro también hice levanté ahí un DEM que se llama en términos topográficos ahí pueden ver digamos el objeto que se mueve de lado a lado de manera errática es bastante curioso porque de alguna forma los pilotos hoy en día están dispuestos a hablar antiguamente claro incluso yo he escuchado por ahí que no se atreve mucho a denunciar porque hay que pasar todo un protocolo bastante largo ahora si a eso también le sumamos lo que es el tema de la vergüenza o el que dirán lamentablemente sucede bastante a diario yo me he tocado con personas que me han comentado casos y me dicen ¿sabes qué? no comentes mi avistamiento obviamente menos mi nombre que queda el anonimato si lo vas a comentar pero mi idea es no salir públicamente porque mi familia o mis amigos me van a tratar de loco o que estuve haciendo por ahí entonces también es una de las es una de las contras que juega lo que es el conocer relatos digamos en términos ocológicos ya no